Al arzobispo don Braulio le vamos a tener siempre cercano, cercano en el recuerdo porque realmente estos años han sido fructíferos en las relaciones, buena colaboración, obviamente cada uno desde su posición. Yo de una manera muy especial, muy particular lo recibí como alcalde, ahora es la alcaldesa de Toledo quien recibe al nuevo y recuerdo los primeros momentos porque estaba por decidir y se planteó afortunadamente muy bien la vuelta del Corpus al jueves. Para mí fue un momento muy importante, de muchísima negociación, de bastantes discusiones porque la cosa no venía fácil y sin embargo yo creo que el arzobispo se hizo eco de la posición que manteníamos y a partir de ahí realmente la ciudad se reencontró con su fiesta mayor. En términos de la provincia, en términos de la comunidad autónoma han facilitado muchas relaciones, en problemas que muchos han sido discretos pero que nos permiten decir que es un buen amigo desde el punto de vista institucional y como persona además para mí merece no solo todo el respeto sino todo el cariño.